Después de que muchos de nosotros crecimos viéndola en telenovelas muy exitosas, con una actitud completamente diferente, ahora Vanessa Guzmán nos sorprende y nos deja con la boca abierta con este cambio físico. Vanessa Guzmán concursó con un mini bikini, en el cual nos presume sus grandes músculos. Ella obtuvo el primer lugar en el concurso Open Clase C, la mexicana no solamente se llevó la medalla como el número uno en la categoría Masters, sino que también ganó el tercer lugar en la categoría Novatos. Nuestra belleza México de 1995 se inscribió en un concurso de físico-culturismo y nos demostró que cualquier persona si se lo propone puede lograr sus objetivos. A través de redes sociales desde hace un tiempo Vanessa nos ha demostrado este gran cambio de vida que ha tenido. Ahora es todo una artista pero del fitness, ella ha moldeado su cuerpo para convertirse en una mujer muy diferente, pero igual de exitosa, a pesar de los fuertes señalamientos que ha recibido por parte de miles y miles de usuarios. En esta ocasión Vanessa se mostró muy sonriente, posando junto a sus múltiples medallas. Los comentarios negativos respecto al aspecto físico de Vanessa no se han hecho esperar en ningún momento. Usuarios de redes sociales no paran en señalar su figura, la cual por supuesto se ha vuelto más musculosa. Esto ha sido efecto de un amplio trabajo, de ejercicio constante por parte de la también actriz, no obstante la concursante del Miss Universo. Decidió levantar la voz y de una vez por todas, cerrarle la boca a todos aquellos que le han dicho algo negativo. Vanessa se dirigió específicamente a un comentario, donde un internauta le dijo que supuestamente había un límite entre mejorar tu cuerpo y perder los rasgos que supuestamente son específicos para una mujer. Este comentario decía lo siguiente, Tan guapa que eras antes de esta transformación. Está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina. Ante este comentario bastante negativo, Vanessa respondió a lo siguiente, Lo cuidado, lo femenina también se lleva en la boca, y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y si algo se me pierde, no importa, me encuentro sin buscarla. Y es que a ver, seamos sinceros, los que hemos tenido la gran oportunidad de entrar a un gimnasio, ya sea para perder algo de peso o aumentar alguna talla, para sentirnos mejor, o simplemente para llevar un estilo de vida diferente, sabemos lo difícil que es ser constantes. De un día para otro tu cuerpo no va a cambiar, de un día para otro tú no vas a lograr tus metas. Es por esto que el cuerpo de Vanessa Guzmán es de admirarse. Y no estamos hablando de lo físico, debemos de ver más allá. ¿Qué está detrás de ese cuerpo musculoso? Recordemos que también los gimnasios cuestan. Si Vanessa decidió cambiar su estilo de vida por completo, felicidades por ella, y si se encuentra feliz, aún mejor. Son sus verdaderos fanáticos los que siempre van a estar ahí con ella, haga lo que haga. ¿Cuántas veces no hemos visto que algún famoso o famosa decide retirarse y nunca más lo volvemos a ver? Tenemos la fortuna de que Vanessa Guzmán al menos nos comparte su día a día a través de redes sociales, aunque sea en una actividad diferente a las telenovelas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.